Voy a invitar a la iglesia a que abra su Biblia en Primera de Corintios Capítulo 5 Solamente para tener una breve observación ¿Cuántos padres hay aquí? Papás de hijos Levanten la mano Ok Un gran porcentaje de papás ¿Cuántos papás? Este es su primer hijo este año Gonzalo tienes que levantar la mano Ok, ok Bueno papás entendemos que Y mamás, padres, madres Entendemos que Cada hijo e hija Necesita disciplina Hay algunos de ustedes que dicen amén Otros dicen pues Déjenlos ser niños hermano Son niños Bueno Entendemos que cada niño Necesita ser disciplinado Obviamente hay ciertas reglas y normas que tenemos que seguir No solamente legalmente pero también bíblicamente De tener cuidado en no abusar De la disciplina Sin embargo la disciplina Es siempre observado y visto de una manera negativa Una manera cruel Una forma de abuso sobre cualquier persona que recibe esa disciplina Ha sido tanto el énfasis en contra autoridad y disciplina Que hace unos años atrás se levantó todo un movimiento Que quería quitarle el dinero a la policía Para ya no tener la policía en nuestras ciudades Porque abusaban de su autoridad El movimiento en inglés se llamaba Defund the police Quítenle los recursos de la policía Que ya no pueden estar aquí Porque abusan mucho de la minoría Muchos de nosotros no nos gusta la disciplina Pero sabemos lo que pasa cuando no hay disciplina ¿Verdad? ¿Qué tipos de hijos tenemos cuando no son disciplinados? Estos niños hemos dicho esto muchas veces De ver y observar aquellos padres que no creen en la disciplina Cuando simplemente vamos a casas o vienen a nuestra casa Y los niños parece que están en una jungla En un bosque Como changuitos brincando para ahí, para allá Y están en la recámara principal Están quebrando cosas Prendiendo la tele, tocando la tele Haciendo lo que se les da la gana Y los padres no dicen nada Déjalos Sí, mi hijo, sí Recuerdo profundamente está marcado en mi corazón De ir en una visita con mis papás Cuando ellos eran pastores Y yo fui y por primera vez vi Lo que era no tener disciplina en la familia En mi caso mi mamá era muy disciplinaria Y me tenía cortito Yo llegué y estaba allí Y miraba a los hijos de la familia A quien fuimos a visitar Como un desorden como yo nunca he visto Y yo dije en cualquier momento ahorita Los padres van a hacer algo Y solamente incrementó Llegó a tal momento que estábamos En una conversación Bueno yo no estaba Yo nomás estaba ahí Porque mi mamá me dice No te muevas No respires No comas No hagas nada Y ahí estaba Y recuerdo que estos niños No eran dos de ellos Y locos Pisaban la mesa arriba Y cacheteaban a la mamá Y pegaban al papá Y el papá estaba tratando De tener una conversación Con el pastor Y él Y todo era un caos Y recuerdo las conversaciones En el carro Pero porque los padres No hacen nada Porque vistes Y mi mamá vistes Y Jonathan Si tú te portas así Jamás Cuando llegaba a una casa Le hacía así Y no me movía Pero la cosa es Que observé La deficiencia De no disciplinar Era evidente Descontrol Desorden Y también Causa vergüenza Aunque sabemos Y admiramos Personas Disciplinadas ¿Verdad? Gente que Se alimenta bien Gente que hace ejercicio Es disciplinada En el ejercicio Disciplinada En su trabajo Disciplinada En su carrera En sus estudios Decimos Wow Ese jovencito Ese hombre Ese matrimonio Es un matrimonio Disciplinado Disciplinado En sus finanzas Muchos aspectos ¿Qué disciplina Tienen esta gente? Y lo admiramos Pero No nos gusta Implementar La disciplina Porque es algo Que nos aterroriza A la misma vez Y también Nos Hace Tener cuidado ¿Cómo implementar Disciplina? Y el día de hoy En el capítulo 5 Estaremos estudiando Este concepto De la disciplina En la iglesia Cosa que también Cuando la escuchamos No nos gusta Y el concepto Tiene mucho Conotación negativa De lo que es La disciplina En la iglesia Porque si somos Honestos Muchos de nosotros Hemos sido Abusados Por autoridades En la iglesia O que se llaman Autoridad En la iglesia Cuando hay un control O un abuso De autoridad Sobre Las personas Yo he escuchado Y esto Recuerdo En los tiempos De los noventas Como esto era prevalente Cuando pastores Le decían A sus congregaciones Si te vas De mi iglesia Vas a caer En maldición Y tú serás Maldecido Y tu familia Será maldecida Y tus hijos Y mucho Yo recuerdo Escuchar esto Toda mi vida Y ese abuso Ha sido prevalente En la iglesia Tanto que cuando Una persona Escucha De la disciplina En la iglesia Inmediatamente Le hace I don't want to hear Eso Si esta es una iglesia Que habla De disciplina En la iglesia Vámonos A otra congregación Porque hemos sentido El dolor Y el abuso De la disciplina Sabemos que la disciplina Es necesaria Pero también Hay abuso Por eso Si Si es que vamos A ejecutar La disciplina En la congregación Debemos de Ver el manual Y debemos de Considerarlo Bajo La palabra De Dios En como Incorporar Implementar Esta disciplina Y la razón Por cual Lo estamos Enseñando El día de hoy Es porque Lo hemos visto Evidente En el capítulo 5 ¿Verdad? Ya hemos estudiado El capítulo 5 Por dos Creo tres semanas No estoy seguro Pero por ya Varias semanas Hemos estado En el mismo capítulo Hemos estudiado Casi todos los versos Hemos visto La exhortación Del apóstol Pablo Cuando se trata De detener A esta gente O específicamente De ir contra Aquel que está Cometiendo Un pecado Tan terrible Que aún Ni los gentiles Lo pueden Asimilar Ni aceptar Esto es evidente En como Pablo Desea Que no solamente La iglesia Exponga El pecado Pero Que haga algo Cuando este tipo De pecado Es parte De la congregación Y lo que vemos Es que En este llamado A disciplinar No solamente Existe La razón De expulsar A la gente Solamente Pero también En la disciplina Carga Un Propósito Disciplinar Tiene Un Propósito Y tú lo ves Con tus hijos Cuando hay disciplina Hay rectitud En sus vidas Hay Temor De Dios En sus vidas Hay Hay Caminar En un entendimiento Mi papá Nunca me enseñó A hacer esto Mi mamá Nunca me enseñó A hacer esto Hay una manera De disciplinar Que inspira Que instruye Al hijo A la hija En los caminos De Dios Y cuando ellos Crezcan Van a poder Captar El peso De esa instrucción Y ponerla Conforme a la palabra En sus vidas Y caminar Conforme Esa rectitud Hay Hay buenos resultados Cuando hay buena disciplina Implementada Aunque sabemos Que en muchos casos Aún puedes disciplinar Y Los hijos O vidas Se pueden Llegar A la destrucción Total Pero El propósito Nunca Cambia En estos Aspectos Por eso El apóstol Pablo Si vemos El capítulo 5 Vamos a ver Varias observaciones En el capítulo 5 Llegando Al último punto Que vamos a tocar En el capítulo 5 Que tiene que ver Con la disciplina Por ejemplo Recordándoles El primer punto Que vimos En el capítulo 5 Era el punto De exponer El pecado De no esconder El pecado ¿Verdad? Cuando Ya que estamos Hablando de padres Cuando tú Le dices A tus hijos Que barran La sala No significa Que barran La sala Y que levanten La alfombra Y que le metan Toda la basura Debajo de la alfombra ¿Verdad? Significa Barre La sala Y agarra El recogedor Y llévalo A la basura Es exponer El pecado No tapar El pecado No decir No digas nada No digas nada A cabo Nadie es perfecto Hay que cuidar Hay que cubrir Esto está pasando Mucho Especialmente Hoy Con grandes pastores Especialmente Pastores De IHAP Como Mike Beko Que están Tratando de cubrir Pecado Tras pecado Por los últimos 25 años De abuso Y abuso De menores Y ese es el pastor De IHAP La iglesia De que tiene oración 24 horas al día Y etcétera Y es como cubrir Bárrelo Debajo De la De la alfombra Para que nadie Diga Nada Está bien No se preocupe Sucedió hace años Atrás No tiene nada En malo Pablo dice Hay que exponer El pecado Y por eso Pablo Inmediatamente Dice Hay un hombre Que se está Teniendo relaciones Con la mujer De su padre Inmediatamente Todos saben Lo que está diciendo En segundo lugar Que es lo que hablamos Después de recibir Esa información Que es el deber De la iglesia Llorar Tener luto Luto porque En primer lugar Está pasando En medio de ellos Está con ellos Luto porque No están haciendo Nada De acuerdo A la palabra De Dios Para corrigir Este error Y pecado Y por fin Lo que le corresponde A la iglesia Entonces Sabiendo el pecado Cargando el dolor De ese pecado Como congregación Ahora tienen Que ejecutar Disciplina Y Pablo Lo va a decir De varias maneras Que implican La purificación De la iglesia Y también La expulsión De estar Adentro De la comunidad De Dios A que esté Expulsado Por ejemplo Vean el capítulo 5 Versículo 5 De primera de Corintios Ya hemos leído El capítulo Varias veces Ya se lo saben Vamos rápidamente Al versículo 5 Que dice Entreguen A ese tal A Satanás Para la destrucción De su carne A fin de que Su espíritu Sea salvo En el día Del Señor Aquí vemos Inmediatamente La purificación De la iglesia Tiene que ver Con la expulsión De aquel Que está Trayendo Mancha A la congregación Entréguenselo A Satanás Vean el versículo 7 Limpien La levadura Vieja Para que sean Masa Nueva Aquí la palabra Limpien Es la palabra El verbo griego Imperativo O sea No es sugerencia Expulsar No es que Si ven que es necesario Sáquenlo de la congregación No Entréguenselo A Satanás Saquen la levadura Vieja Es expulsar Al pecador Y ahorita Estoy solamente Presentando Lo que Pablo Está diciendo Y luego Él va a Darnos El propósito Detrás de todo esto Y también Esta expulsión Trata de Removerse No solamente Del edificio Hermano No es de que No vengas A esta propiedad Sino que estar Afuera de la Comunidad De Dios Por eso Pablo dice Entréguenselo A Satanás Obviamente Satanás No es un miembro De la iglesia Aunque a veces Pensamos que Está en varios De los miembros Satanás No puede Vivir Bajo la autoridad De Cristo Por eso Está afuera Removerlo Entonces Significa Estar En las manos Del diablo Donde existe El diablo Y no adentro De la comunidad De Dios Por eso Versículos Nueve y once Nos recuerdan Lo siguiente En mi carta Les escribí Que no anduvieran En compañía De personas Inmorales Versículo once Sino que en efecto Les escribí Que no anduvieran En compañía De ninguno Que llamándose Hermano O cristiano Es una persona Inmoral O ávaro O idólatra O difamador O borracho O estafador Con esta persona Ni coman O sea Ya estamos sintiendo El peso De la purificación Y de la disciplina En las manos Del diablo Y afuera De la comunidad Es lo que Está diciendo Pablo Cuando uno Está afuera De la comunidad Quiere decir Que como No se ha arrepentido Y sale De la congregación De estar Con la gente No es que un grupo De los cristianos De la iglesia Miembros de la iglesia Lo vean Y digan Eh brother Ven, ven, ven Que mala onda Los pastores Se están pasando Literalmente Se están pasando Mira Vengan Don't worry about it Ven It's cool Don't worry Y vengan a mi casa Vamos a ver Un partido juntos Pablo literalmente Dice Ni se junten Ni coman Con aquellos Que se dicen Ser cristianos Pero no Viven Arrepentidos Yo sé Eso es Difícil Eso es una Área de Disciplina Donde No muchos Les gusta De hecho En el siglo Dieciséis Existía una ciudad Que se llama Ginebra De hecho Todavía existe En el siglo Dieciséis Hubo un pastor Que salió De las ramas Del catolicismo Romano Que se llamaba John Calvin Calvin Sale de las ramas Del catolicismo Romano E implementa Y levanta Una congregación Fiel a la palabra De Dios Y en esto Calvin Tiene que Llegar a un Entendimiento De Si estoy Afuera De la iglesia Católica Que para Muchos En ese Tiempo En el siglo Dieciséis Si no Estabas En la iglesia Católica No era Salvo Entonces Cuando Calvin Sale Y empieza A predicar El evangelio El tiene Que llegar A un Entendimiento De ok Entonces Que vamos A llamar Una iglesia Ya no Somos parte De la rama Del papa Porque hemos Visto Lo que ellos Hacen Que no Concuerda Con la palabra De Dios Por eso Nos tenemos Que salir Y ahora La gente En ginebra Que está Escuchando Todo esto Y está Llegando A las Mismas Conclusiones Como Se van A reunir O que Van a Hacer Ellos Bueno Cuando Calvin Empieza A reunir A la gente En ginebra Empieza A identificar Tres Puntos Primordiales De una Congregación Saludable Que Significa Que hay Una Predicación Correcta Expandida Del evangelio O sea Que Predican La palabra De Dios Cada domingo Se dice Abran Su Biblia No es Tiempo De chistes De pastores De hecho Hermano Esto Lo digo Porque Acaba De suceder El domingo Pasado Cuando fue El Super Bowl Domingo Bueno El fin De semana Del Super Bowl Es el Peor Momento De Exhibición De las Iglesias En los Estados Unidos Porque Vemos Cada Tontería Pasar Super Bowl Sunday Una De las Que Vimos Que Pasó Hace Dos Años Y Se Repitió En Varias Iglesias Fue Que Los pastores Se pusieron En la Plataforma Y se Vistieron Con su Uniforme De Fútbol Y sus Playeras De Fútbol Y toda Risa Cantaron Canciones Así Para Promoverse Fuerte Y llegaron A tener Un equipo De Fútbol Americano En la Plataforma Y pusieron Las Rayas Y todo Eso Y empezaron A jugar Fútbol En la Plataforma Y uno Dice That's Just Dumb Pero No solamente Es Dumb O Tonto Forran La Biblia Como Una Pelota De Fútbol Americano Literalmente La Forraron Y tú Dices Ok Well That's Dumb Pero No para Allí La Forraron Y luego La Pusieron Así Y el Equipo Empezó El Partido De Este Lado Y Vámonos Pum Y la Patean Y ven Como La Palabra De Dios Y tú Dices Ok Ya Hay Tonterías Y hay Blasfemia No Y Y lo Vemos Suceder Cuando No hay Predicación Correcta Por eso Calvino Dijo No podemos Seguir Con lo Mismo De Roma Porque Ellos Lo único Que Predicaban Eran Historias Y Historias De Los Santos No Predicaban Ni La Palabra De Dios Calvino Dijo Una Iglesia Tiene Que Tener La Predicación Correcta Otro Aspecto Es Una Iglesia Debe De Apropiadamente Dar Los Sacramentos O Las Ordenanzas De Nuestro Señor Jesús Que Es El Bautismo Y La Santa Cena Eso Se Tiene Que Hacer Y Se Tiene Que Hacer Correctamente Porque La Misa La Iglesia Católica Lo Hacía Incorrectamente Instruyéndole A la Gente Que El Pan Y El Vino Es Literalmente El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Jesús Y Si No Lo Recibían No Podían Ser Salvos Bueno Calvino Tenía Que Decir No No Esto Tiene Que Cambiar Y Luego Por Estudiar Mateo Capítulo 18 Primera De Corintios Capítulo 5 Segunda De Corintios Capítulo 2 Calvino Llegó A una Conclusión De La Palabra De Dios Para Mantener La Pureza De Una Congregación También Tiene Que Incorporar La Disciplina Y Esto Se Vio Evidente En La Ciudad De Ginebra Porque Visitantes Que Llegaron A Ginebra Vieron El Cambio Drástico En Una Ciudad Que Antes Vivía De Cierta Manera Pero Que Cambió Por Medio De La Palabra De Dios Y Para Calvino Esto Era Primordial En Su Educación De La Disciplina De Ejecutar La Disciplina De La Iglesia Y Tres Aspectos Para Calvino Era Similar A Lo Mismo Que Decía Pablo En Primer Lugar Era La Corrección Moral Para Preservar La Pureza De La Congregación Y Que La Santa Cena No Sea Profanada Como Dice Pablo En Segundo Lugar La Disciplina Tenía Para Proteger A La Iglesia De Los Malvados Y Tú Dices Ay A poco Así Ponte A pensar Papá Y Mamá Cuando Tú Ves A Unos Chiquillos De Otra Familia Que Maldicen Que Sus Padres Les Dejan Ver Tiktok Y Youtube Y Conocen Canciones Mundanas Y Son Rebeldes Rebeldes Que Le No Mijito Pepito Es Un Incrédulo Mundano No No Queremos Que Se Junten Con Esas Malas Influencias ¿Verdad? Y Y Y Cuando Lo Vemos Al Nivel De La Iglesia Calvino Empezó A Identificar Lo Mismo Estas Influencias Pueden Caer Sobre La Iglesia Y La Pueden Contaminar Por Eso Empezó Un Fuerte Mover De Disciplina En La Ciudad De Ginebra Claro No Tenías No Fue Exento De Crítica Muchos Observaron Y Dijeron Este Brother Es Muy Pesado ¿Por Que? Hay Casos Que Se Escriben En El Consistorio De Y Esto Literalmente Está Escrito En Los Records En Los Archivos De La Iglesia En Ginebra Cuando Un Tal Person Ponen El Nombre Desde El Año 1542 Es Increíble Que Tenemos Todo Esto Un Brother Que Es Lo Cacharon O Lo Vieron En Adulterio Y Fueron Con Los Pastores Y Los Pastores Recibieron La Información Y Hicieron El Procedimiento Bíblico De Jesús En Mateo 18 Trajeron Ya Habían Ido Con El Hermano Y El Hermano No Quiso Escuchar Ahora Con Los Demás Testigos Que Vieron Que Se Estaba Haciendo Estas Relaciones Con Esta Pareja Y Por Fin Cuando El Consistorio De Pastores Llegó A Entrevistarlo El Muchacho Dijo Y Quienes Son Ustedes Para Meterse En Mi Vida O sea Yo Puedo Yo Puedo Hacer Lo Que Se Me Da La Gana Ustedes No Tienen Ninguna Autoridad En Mi Vida Para Decirme Con Quien Me Puedo Acusar Y Con Quien No Hermano Está Casada La Señora A Mi No Importa Básicamente Este Brother Persona Junto Con Otros Más Levantaron Sus Puños Hacia Los Pastores Dijeron Ustedes Están Abusando De Su Autoridad No Deberían De Meterse Con La Gente O sea Esto Existía Aún En El Siglo XVI El Punto Aquí Es De Que Aunque No Nos Guste Aunque Es Difícil De Hacer Pablo Nos Instruye Y Nos Enseña Que Es Necesario Disciplinar En La Iglesia Para Mantener La Pureza De La Iglesia Y Esto Lo Vamos A Ver Si Seguimos Adelante En El Capítulo 5 Fíjense Vamos A Ver Como Pablo Empieza Con El Acto Y El Juicio Y Luego Estudiaremos Los Propósitos Aquí Pablo En El Versículo 5 Nos Recuerda Entréguenlo A Satanás Cosa Que Menciona En Primera Timoteo Lo Menciona Varias Veces Pablo Entreguen Solo A Satanás Que Significa Eso Básicamente Entregárselo Al Satanás Es Entregar A La Esfera De Satanás Vivir Afuera De Los Confines De La Iglesia Donde Dios Está Pastoreando Y Haciendo Su Trabajo Es Vivir Donde Vivió Job Cuando Job Estaba Literalmente En Las Manos Del Diablo Vivir En El Mundo Del Diablo Donde Dios Se Hace Hace Un Lado Entréguenselo A Satanás Entonces Es Dárselo Y Entregarlo Afuera De Una Congregación Donde Cristo Es Exaltado Y Más Bien Los Placeres De La Carne Son Edificados Esto Lo Vemos Claramente En La Famosa Historia Del Hijo Pródigo Y También Pablo Va Repetir Lo Mismo En Su Famosa Carta De Primera De Corintios Para Nosotros Escuchar Rudo Escuchar Entréguenselo Al Diablo Espérame 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 Que no Hay Otra Manera Pero Recuerda Si Hay Una Persona Que No Se Quiere Arrepentir Que Está Viviendo Libremente En Pecado Que Como En El Capítulo 5 Se Está Durmiendo Con La Mujer De Su Papá Si Ese Es El Dilema Dénselo A Satanás ¿Por qué? Dénselo A sus Placeres Deja Que Se Desborden En El Placer De La Carne Pablo Dice En Romanos Capítulo 1 Dios Los Entregó A Su Manera De Pensar Inmunda Dios Los Entregó A Sus Deseos Carnales ¿Quieres Desbordarte En Sexo Y Inmoralidad? ¿Quieres Dormirte Con Quien Se Te Da La Gana Sea Hombre O Mujer Eso Es Lo Que Estaba Pasando En Romanos Capítulo 1 ¿Quieres Vivir Tu Vida Como A Ti Te Place Dice Pablo Dejen Lo Que Hagan Do It Enjoy Yourself Disfruta De Esa Vida Entréguenselo Al Diablo Para Que Viva Como El Diablo Si es Lo Que Quiere Hacer Porque No Hay Porque Lo Vamos A Parar Pero Lo Que Podemos Parar Dice Pablo Es Que Lo Siga Haciendo Y Burlándose De Dios En La Iglesia Si Si Quieres Vivir De Esa Manera Aquí No Lo Vayas A Hacer Y No Pretendas De Ser Cristiano Si Vas A Seguir Haciendo Lo Mismo Hazlo Allá Afuera Porque Otra Vez Detrás De Todo Esto Hay Un Propósito No Es Aplaudir Al Apóstol Pablo O No Es Aplaudir A Los Pastores Le Estaba Diciendo En El Servicio De Inglés ¿Cuántas Personas Podemos Sacar De La Iglesia Este Mes Sacamos A Diez Personas Hermano Aleluya Gloria a Dios Vamos Por Veinte El Próximo Mes Y Hermano Tienen Que Sacar Al Fulano De La Ya Porque Ese Brother Si Es Malo Sáquenlo También Con Toda Y Familia No Es Para Aplaudir Es Luto Es Lágrimas Pero También Funciona Para Restauración Fíjate Lo que Dice Pablo Entréguense Lo tal A Satanás Para La Destrucción De Su Carne A Fin De Que Su Espíritu Sea Salvo En El Día Del Señor Jesús O sea Que Lleguen A Un Arrepentimiento De Que Lleguen A Reconocer Que Su Vida Como Va No Es Correcta Cuál Es El Propósito De Ser Encarcelado De Que Después De Estar 15 Años En El Bote De Que Cuando Salgas Ya No Quieras Regresar Si Yo No Ya No Quiero Pasar Tiempo Y Tengo Que Vivir Recto El Problema Es Que Muchos No Más Quieren Salir Y Seguir Haciendo Lo Mismo Pero Esta Vez Que No Me Cachen Pero Propósito De Esto Hermano Es De Que Ellos Puedan Pararse Delante De Dios Sin Vergüenza Y Poder Ser Salvos Y Reconciliados Con Dios Estar Con Él Y No Ser Rechazados Por Dios Mejor Ejemplo Lo Vemos Con El Hijo Pródigo En Lucas Capítulo 15 No Tienen Que Ir Ahí Pero Lucas Capítulo 15 Vemos La Misma Historia Cono La Historia Del Hijo Pródigo Quería Gastar Y Disfrutar De Las Riquezas De Su Padre Le Dio Su Herencia Las Mal Gastó Cedió Al Mundo Cedió Totalmente A Sus Placeres Tenía El Dinero Tenía Todo El Lujo Que Podía Tener Se Entregó Y Luego Se Dio Cuenta Que Ya No Tenía Nada Y Cuando No Tienes Nada A Quien Vas A Acudir Se Encuentra Cuidando A Los Cerdos De Un Campo Tiene Que Buscar Trabajo Y Por Fin Se Da Cuenta Que La Casa De Mi Papá Es Mucho Mejor Dice El Hijo Pródigo En Las Palabras De Jesús Que Aún Los Servidores En La Casa De Mi Padre Tienen Más Que Comer Que Donde Yo Estoy O Sea Que El Punto De La Disciplina Es Llegar A La Conclusión De Que Tarde Que Temprano Te Enfades De Comer Con Cerdos Te Enfades De Oler Como Un Cerdo Te Enfades De Vivir Como Un Cerdo Que Te Enfades De Estar Todo Manchado Del Lodo Y Suciedad Como Cerdo Y Al Realizar Eso Digas Necesito Regresar Y La Reconciliación Y El Propósito De La Disciplina Se Encuentran Eso ¿Sabes Por qué? Porque Al Regresar Con Quien Te Vas A Topar El Hijo Pródigo Se Topa Con Su Padre Y Su Padre No Como Nosotros Que Diríamos Ajá Ah Verdad Ah Verdad No Que No Mijito Mira Nomás Quien Viene Con La Cola Entre Las Piernas Mira Nomás Como Perrito Venga Para Aca No 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 Que Dice El Padre ¿Cuál ¿Cuál Es La Imagen Del Padre Te He Estado Esperando Todos Los Días Me Ha Parado Aquí Esperando Que Regrese Mi Hijo Es Mi Hijo ¿Tú Crees Que Te Voy A Rechazar No Pero Padre Nunca Fue A Buscar A Su Hijo Con Los Cerdos No Era La Responsabilidad Del Padre Estaba Firmemente Esperando Que Regresara Su Hijo Y ¿Qué Pasa? El Hijo Regresa A la Casa De Su Padre ¿Y Qué Sucede? Fiesta Gozo Celebración Aunque No Lo Merecía ¿Pero Sabes Por qué? Porque Regresó A su Identidad De Hijo Y Como Hijo Te Mereces La Vestimenta Mereces El Anillo Te Mereces La Celebración Porque Eres Mi Hijo Eso Es Hermano Eso Es El Propósito De La Disciplina No Más Sacar A La Gente No Más Entregarlos A Las Manos Del Diablo Pero Que Regresen Que Regresen Arrepentidos Y Recordándose Del Gozo De Su Señor Pablo También Compara Esta Disciplina Y Los Efectos De Esa Disciplina Con Levadura Vean El Versículo 7 Y 8 Limpien La Levadura Vieja Para Que Sea En Masa Nueva Así Como Lo Son En Realidad Sin Levadura Porque Aún Cristo Nuestra Pascua Ha Sido Sacrificado Por Tanto Celebremos La Fiesta No Con La Levadura Vieja Sino Con La Levadura De Sino Con La Levadura De Malicia Y Maldad Sino Con Panes Sin Levadura De Sinceridad Y De Verdad O sea Lo Que Pablo Está Diciendo Es No Mezclar La Levadura Que Es Malicia Y Maldad Con Sinceridad Y Verdad Y la Razón Que Pablo Utiliza Esta Metáfora Es Fácil De Entender Cuando Captamos El Proceso De La Levadura De hecho En La Ley Levadura Era Prohibida De Ser Utilizada En Los Sacrificios En Levítico Capítulo Dos Esto El Pan Del Sacrificio No Era Apropiado Que Tuviera Levadura Y La Razón Por Cual Es Teológicamente La Levadura Lo Que Hacía En El Pan Era Inflar El Pan Este Inflar El Pan Y Este Concepto De Levantarse Exaltarse Tiene Mucha Conotación Teológica Con Lo Que Pablo Ha Estado Diciendo Desde El Capítulo Cuatro Miren Regresen Al Capítulo Cuatro De Primera De Corintios Versículo Seis Esto hermanos Lo he aplicado En sentido Figurado A mí Mismo Y Apolos Por amor A ustedes Para que Nosotros Aprendan A no Sobrepasar Lo que Está Escrito Para que Ninguno De Ustedes Se Vuelva Arrogante A favor De uno Contra El Otro Esa Palabra Arrogante Ya la Estudiamos Es la Palabra Griega Fusioste Fusioste Significa Estar Inflados Arrogancia Infla Ok Es la Misma Palabra Que Pablo Utiliza En el Versículo 18 Del capítulo 4 Dice así El versículo 18 Algunos de Ustedes Se han Vuelto Arrogantes Que dice Pablo Algunos de Ustedes Se han Que Inflados Vean El Versículo 19 Pero Iré A Verlos Pronto Si El Señor Quiere Y Conoceré Las Palabras De Los Arrogantes Otra Vez De Quienes De Los Inflados Vean El Capítulo 5 Versículo 2 Y Ustedes Se Han Vuelto Arrogantes Ahora Si Ya casi Yo voy A llegar Al Cielo Con Tanto Respirar Así Arrogancia Inflarse Levantarse Exaltarse Pablo Está Diciendo Esta Levadura Que Ustedes Tienen En Su Medio Los Está Inflando Y Es Inapropiado Delante De Dios O sea Que Dejen De Hacer Iglesia Con Levadura Es Lo Mismo Que Los Profetas Del Antiguo Testamento Decían Cuando Malaquías Y Amos Decían Dejen De Traer Sacrificios A Dios Dios No Quiere Sacrificios Ni Holocaustos Dios Quiere Un Corazón Limpio Y Contrito Y Humillado Es Lo Mismo Como Es Posible Pablo Está Diciendo Que Están Teniendo Iglesia Con Inflación Con Levadura En Su Medio Remuevan La Levadura Quiten La Levadura De Oseas Capítulo 7 Compara La Levadura Con Inmoralidad Sexual No No Solamente Es Inflado Y Arrogante Pero También Combinado Con La Mezcla De Inmoralidad Esto Es Lo Peor Que Puede Existir En Una Congregación Gente Arrogante En Su Pecado Como Que Si Nada Estuviera Mal La La Levadura En El Tiempo En El Primer Siglo También Tiene Que Ver Con El Proceso De Formar Levadura Ahora Yo no Soy Panadero Pero Recuerdo Ver a Mi Abuelito Hacer Algo Con La Masa Y Lo Miraba Yo Lo Lo Único Que Esperaba Era Que Ya Saliera El Pan Para Comerme El Pan Pero En Su Mezcla Y Uno Agarra En El Barrot No se que es Y la Masa La Levadura Y el Proceso De La Levadura Es Agarran Un Poco De La Masa Allí Y La Alzan Y En Ese Tiempo Lo Alzaban Y La Fermentaban Con Jugos Y Con Otras Especies Para Mantenerla Y Amplificar Un Proceso Que Llegaba Casi Al Punto De Pudrirse Con Mold No se Como se Dice Mold En Español Pero Con Como se Dice Mold Es Mojo Mojo Gracias Hermano Y Para Que No Llegara Casi Llegaba Allí Pero El Proceso De Toda La Levadura Era Para Llegar A Eso Y Luego Traerla Y Implementarla En Un Pan Nuevo Para Que Se Levante El Pan El Problema Es Que En Ese Proceso De Fermentación Llegaba A Estar Contaminado Y En Vez De Tirar La Levadura Que Hacían Muchos Panaderos Para Ahorrarse Un Poquito De Lana Y La Metían En La Masa Y Que Pasa Cuando Mezclas Un Poquito De Levadura En Una Masa Limpia Todo Se Va Contaminar Ahí La Metes Y Y La Empiezas Y Lo Que Pasa Es Que Toda La Masa Se Va Contaminar En Gálatas Capítulo 5 Pablo Dice Un Poco De Levadura Arruina Toda La Masa Esta Levadura Que Conlleva Conotación De Llegar A Pudrirse Tiene La Potencial De Hacer Que Una Iglesia Se Pudra Se Corrompa Con Un Poco De Levadura Esta Levadura También Es Incompatible Con Una Nueva Vida En Cristo Por Eso Pablo Habla De La Nueva Masa Y Luego Habla De Una Nueva Masa Conforme A La Pascua De Jesús De 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 Tenia Tenia Que Ser Pan Sin Levadura Recordándonos Que A pesar De 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 Lo Que Cristo Ha Hecho Con Lo Que Cristo Ha Hecho En La Pascua Combinando Esta Celebración De Pascua Con La Expiación De Pecados Como Lo Hacían En El Tiempo De Israel Esto Para Ellos Era Recordarse La Sangre De Cristo Te Ha Limpiado Te Ha Purificado Te Ha Hecho Nuevo Porque Te Sigues Contaminando Con Levadura You're New You're Holy Eres Santo Eres Nuevo Hermano Camina En Santidad Pablo Lo que Está Diciendo Camina En Santidad No Te Pudras Ni Te Contamines Con La Levadura De Este Mundo Esto Para Pablo Era La Esencia De Traer O Ejecutar Disciplina En La Iglesia Sacar Lo Que Puede Dañar A Toda La Congregación Y El Último Propósito Primordial Que Creo Es El Primordial De La Disciplina Existe Cuando Pablo Dice En El Versículo 5 Otra Vez Dice Entreguen A Este Tal Satanás Para La Destrucción De Su Carne Ahora Que Significa Esto Literalmente Significa Muerte Como Que Pablo Estaría Diciendo Mátenlo Para Que Llega A Su Muerte Pero Pablo No Lo Enseña De Esa Manera Y Ahorita Vamos A Ver Por Qué Pero Aquí Podemos Tener Una Imagen Fuerte Ya No Solo De Levadura Que Arruina Una Masa Ya Estamos Hablando De Vida Y Muerte Y Esto Para Pablo Es Lo Importante De Que Cuando Lo Entregas Cuando Ejecutas Disciplina En Una Congregación Lo Estás Entregando Al Diablo Con El Propósito De Reconocer Como El Hijo Pródigo Que No Que Es Mejor Estar En La Casa De Dios Pero Que Va Suceder Va Poner A Muerte Los Deseos De La Carne Yo No Quiero Vivir Tocado Siempre Por Los Deseos De La Carne Por Eso Pablo Va Decir Lo Siguiente En Romanos Capítulo 8 Vivan Si Viven De Acuerdo A La Carne Van A Morir Pero Aquellos Que Viven Conforme Al Espíritu Ponen A Muerte Los Deseos Del Cuerpo Y Viven Que es lo que Pablo está diciendo No que lo maten Sino que Estando Afuera Llega Arrepentimiento Y que Él mismo Ponga Muerte Los deseos De su carne Que su carne Muera Para poder Glorificar A Cristo Pablo Pablo Repetirlo En Galatas Capítulo 5 Aquellos Que se Pertenecen A Cristo Han Crucificado La Carne Y Los Pasiones Y Sus Deseos Eso es Poner A Muerte La Carne Parte De La Disciplina Le Corresponde A La Iglesia Pero Finalmente Le Corresponde A Aquel Que Ha Sido Disciplinado De Reaccionar Y Arrepentirse Y Poner A Muerte Los Deseos De La Cárdenas No Es Como Que Me Sacan De La Iglesia Porque Me Estoy Durmiendo Con La Mujer De Mi Padre Y Diga No Tengo Nada Acá No Tengo Amigos Nadie Me Quiere Hablar Ok Me Arrepiento Y Regreso A la Iglesia Digo Hermano Me La He Regado Te He Fallado Dios He Pecado Contra Ti Contra Ti Solamente He Pecado Quita Estos Deseos De Mi Vida Carnal Pon A Muerte Esto Y También Tú Tomar Responsabilidad Y Como Dice Jesús Cargar Tu Cruz Y Seguir A Cristo Pablo Lo va A Decir Pon A Muerte En Colos En Capítulo 3 Todo Deseo De Esta Tierra Dice Pablo Inmoralidad Impureza Pasiones Impuras Deseos Malvados Codiciosos E Idolatría Todo Eso Debe Estar Puesto A Muerte Y Te Corresponde A Ti Y Nos Corresponde A Mi Y También A Mi Pero Como Congregación Esto Es Lo Que Es La Disciplina De La Iglesia No Es Para Abusar Nuestra Autoridad Sobre De Ti Y Cuando Toman De De hecho Creo Que Ya Iniciaron Las Clases De Membresía Creo Que Hoy Fue La Primer Clase Cuidado Si Quieren Seguir En Esta Iglesia Esto Es lo Que Hacemos Y Vas A A Aprender En Las Clases De Membresía Que Los Pastores Les Interesa Tu Vida Desarrollada En Tu Vida Espiritual Y Posiblemente Si Es Que Algunos Pastores O Miembros De La Congregación Ven Cosas En Tu Facebook Que Pones Que Nos Hacen Rascar La Cabeza Por Eso Prefiero No Tener Facebook Pero Vienen A Nosotros Y Algunos Pastores También Lo Ven Y Dicen No Podemos Creer Que Este Miembro De Nuestra Congregación Y Mira Lo Contigo Tal Vez Te Va A Incomodar Y Puedes Reaccionar Igual Y Que Te Importa Que Pongo En Facebook Pero Como Miembro De Esta Congregación Tienes Que Saber Que Te Vamos A Llamar A Cuentas No Porque Somos Abusivos De Nuestra Autoridad Sino Porque Verdaderamente Nos Importas Hay Que Conversar Acerca De Esto Vi Que Pusiste Esto Y Vi Que Todavía Estás Emborachándote En Los Night Clubs Que Onda Y Tus Hijos Y Tu Familia Y Tu Esposa Notamos Esto Hermana Notamos Que Estas Fotos Imágenes Que Estás Poniendo Son Medias Provocativas Y Es Difícil Como Pastor Decir Eso Porque La Mujer Va Decir Ah Pastor Está Viendo Mi Perfil Tampoco Por Eso Tampoco Tengo Facebook Pero Es Es Obvio ¿Verdad? Y Muchos De Ustedes Lo Ven Y No Dicen Nada Pero Se Lo Dicen A Hermano O sea Nomás Pónganse A Pensar Como Cristianos Come on Mujeres Enseñando Sus Pechos En Sus Perfiles De Facebook O De Snapchat O Lo Que Es Instagram Lo Que Es Come on Estás Casada Y No Solamente Eso Tu Hija De 15 Años Está Viendo Eso ¿Por qué Te Enojas Cuando Tu Hija De 15 Años Hace Lo Mismo Be Careful Y Y Hemos Visto Esto Y Tratamos De Le Digo A Mi Esposa Es Mejor Que Si Tú Le Dices Porque Si Yo Le Digo Y No Quiero Ser Machista Ni Imponer Pero Es Tener Cuidado De Nuestra Congregación Y Obvio A Gente No Le Va A Gustar Y Está Bien Pero En Esta Congregación Ejecutamos Disciplina De La Iglesia Lo Hemos Tenido Que Hacer Ya Varias Veces Con Sacar Personas De La Congregación No Tenemos Miedo A Eso Porque Si Lo Permitimos También Imagínate Si Permitimos Que El Pecado Se Desborde En Esta Congregación Solamente Para Mantener La Paz Y Para Guardar La Cara Y Decir Que Todos Nos Amamos Uno Al Otro Imagínate Que Si Si Un Bro Está Constantemente Abusando Con Mujeres Casadas Y Nosotros Dijimos Déjenlo No Le hagan Caso Ya Y Va A dejar De Hacerlo Y Sigue Y Sigue Y Sigue Que Esperan De Ustedes Hagan Algo Hagan Algo Que Le Dijeron A Es En Es Cuando Lo 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 Pasada De Esas Capítulo 10 También Te Corresponde A Ti Es Ejecutar La Disciplina No Para Abusar Nuestra Autoridad Pero Para Mantener La Pureza De Nuestra Congregación Y Esperar Que Aquellos Que Son Disciplinados Se Arrepienten Y Regresen Con Un Corazón Limpio Que Pongan A Muerte Los Deseos De Su Carne Y Que Sirvan A Dios No Perfectamente Sabemos Que Nunca Lo Lograremos Pero Si Podemos Temer A Dios Y Si Podemos Aborrecer El Pecado Juntos Amén Pongámonos De pie Iglesia Vamos Orar Para Ser Despedidos Y Congregación Aquí Estamos Cualquier Cosa Búsquen Un Pastor Pronto Gracias A Dios Vieron El Muro Que Levantamos Ahí Ya Nos Escucha Tanto Los Ni Se Dieron Cuenta Que Ahí Están Una Nueva Pared Gracias A Dios Por El Apoyo De Muchos Y Pronto Vamos A Esperamos Y Poder Hacer Lo Mismo De Este Lado Para Tener Un Cuarto De Oración Para Aquellos Que Después Del Servicio Quieren Oración Más Personal Con Un Pastor O Con Un Líder Esperamos Que Si Si No Si no Estoy Predicando Esto Porque Este Siguiente Capítulo Y Ahora Próximo Capítulo Vamos A Enseñar Vamos A Seguir En Otras Cosas Que Está Pablo Enseñando Pero Les Amamos Y Amamos A Dios Amamos Esta Congregación Y Estamos Orando Por Ustedes Iglesia Así Es Que Vamos Orar Gracias Padre Por Ser Fiel Por Ser Poderoso Eterno Por Ser Verdadero Gracias Por Ser Incomparable Y Porque Como Tú No Hay Nadie En Santidad Ni En Pureza Estás En Todas Partes Y Presentes En Todas Cosas Pero Aún No Eres Parte De Esta Creación Corrupta No Estás Limitado Por Ningún Lugar Y Ni Envajeces Con Tiempo No Eres Parte De Este Tiempo Porque Eres Eterno A Ti No Te Engaña Nadie No Te Podemos Engañar Y No Podemos Esconder Nuestros Secretos De Ti No Necesitas Que Nadie Te Cuide Estás Por Encima De Todas Las Cosas Especialmente La Corrupción Estás Libre De Cambios Y Por Naturaleza Nunca Varías Habitas En Luz Inaccesible Eres Invisible Por Naturaleza Pero Eres Conocido Por Todas Las Personas Como Hoy Aquí En Vida Abundante Que Te Buscan Con Buen Corazón Y Con Buen Mente Tu Gente Que Verdaderamente Ve Y Ha Creído En Cristo Tú Eres Nuestro Dios Y Nuestro Padre Y Como Padre También Traes Disciplina Por Eso Apelamos A Ti El Día De Hoy Ten Misericordia De Mí Ten Misericordia De Nosotros Escúchame Por Amor A Tu Nombre Bendice A Los Que Se Postran Ante Ti Con Cédeles Las Peticiones De Sus Corazones Para Su Bien No Rechaces A Ninguno De Nosotros Padre De Tu Reino En Lugar De Eso Sepáralos Para Ti Cuídalos Cúbrelos Y Ayúdalos Líbralos Del Adversario Y De Todo Enemigo Mantén Segura Sus Casas Familias Y Protégelas Cuando Van Y Vienen Trae Tu Protección Y Paz A Cada Familia A Cada Hombre A Cada Mujer En Esta Mañana A Ti Solamente A Ti Te Pertenece La Gloria La Alabanza Y La Majestad Y Toda La Adoración A Tu Hijo Cristo Jesús Nuestro Señor Y Dios Y Rey Y Al Espíritu Santo Ahora Y Para Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Tu Iglesia Ora Y Dice Amén Amén Iglesia Que Sean Bendecidos El Día De Hoy Amén